En el Día Internacional de la Mujer Rural, quiero saludar y felicitar, en nombre de la Fundación Conrad Adenauer, la Confederación Nacional de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural de España, AFRMA, y su Presidenta Nacional, Doña Carmen Quintanilla. Las mujeres son la fuerza motriz del desarrollo en el medio rural en Europa, tanto económico como socialmente. En vista de los rápidos cambios estructurales de la economía y la sociedad en las zonas rurales, todos los países europeos y sus sociedades necesitan con más urgencia que nunca la iniciativa, el coraje y la flexibilidad de las mujeres para llevar a cabo un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Para ello, las mujeres de las zonas rurales necesitan de un marco político, legal y financiero adecuado para la cooperación en las redes económicas y sociales y la financiación de sus proyectos y empresas innovadoras. Necesitan además formación y capacitación para poder desempeñar su función con eficacia. Sus niños y demás miembros de sus familias que necesitan un cuidado especial merecen de una atención especial. Entiendo que esos son los objetivos de la misión de AFARMA. En esta batalla, para lograr sus objetivos, le deseamos a AFARMA el mejor de los éxitos.